Hola Diamantes, estamos en Sport Authority, un almacén especializado en todo lo deportivo, miren toda la variedad de zapatos, de ASICS, de Nike, y aquí nos encontramos al Diamante, wow, uy Diamante, ¿qué estás haciendo? Aquí probándome y pues no sé la talla tuya, así que tienes que venir con nosotros al próximo viaje, es maravilloso, los sueños se hacen realidad, nos vemos en Diamante, chao, chao. Chao. Así, Diamante es la ciudad.